en este vídeo les voy a mostrar algunas estaciones del norte argentino partiendo desde jesús maría se encuentra en bastante buen estado y con tráfico de trenes de carga únicamente una muy linda estación con una arboleda con muchos pájaros realmente el espectáculo es agradable la estación se encuentra en muy buen estado así que directamente y a través de las fotografías les voy pasando algunas escenas de esta estación del ferrocarril general belgrano desde acá voy a partir ya prácticamente hacia catamarca y ahí en el recorrido por la ruta 60 les voy a mostrar tres estaciones la primera es villa gutiérrez que se encuentra en muy mal estado y tratando de ser restaurada por la municipalidad la otra es avellaneda todas dentro del departamento chirín de córdoba la estación avellaneda a punto de ser desocupada por el ferrocarril aclaro que hay tráfico y por lo que me han dicho hay tráfico de borax gaseosas y cargas múltiples que vienen desde el norte de nuestro país o del sur de catamarca el buen estado de esta estación realmente bueno por ahí se escucha un pastor dando su sermón ya inmediatamente pasamos a este lugar del mapa donde está la ruta 60 y lo primero que vemos son las salinas en las salinas están estas vías que yo muchas veces pasé por este lugar y pensé que estaba desactivado este ramal pero no lo veo que está sobreviviendo realmente para que los rieles y resistan a la sal no sé cómo hacen realmente fíjense tiene muy buen estado se ve que lo cambian permanentemente porque bastante riel por ahí desparramado ya cocinado por la sal por la sal por el salitre estas son las salinas grandes que están al final de la provincia de córdoba y mirando hacia el oeste nos encontramos con la ruta 60 que es la que venimos transitando y hace un giro a 90 grados ya prácticamente ahí ahí se ven los rieles tirados y un panorama de lo agresivo que es este lugar continúo viaje ya y me encuentro con villa gutiérrez villa gutiérrez acá un paisano que me dice el nombre del pueblo en todos los pueblos la municipalidad se ha hecho cargo de la reconstrucción de esta estación por acá pasan drenes increíblemente la municipalidad se está haciendo cargo de la reconstrucción de esta estación por acá pasan drenes increíblemente y he encontrado por ahí algún video de algún colega mostrando el tren que es justamente quien menciona el tránsito o tráfico mejor dicho de este borax y otros elementos que son producto de la minería que puede ser de la Rioja o de Catamarca continuamos viendo algo de la estación de villa gutiérrez con la música de los locos adán por supuesto porque de noche esto debe ser terrorífico y vamos a pasar ahora a la otra estación que se llama Avellaneda ambas del ramal CC del Belgrano algunas imágenes ahora de la estación y más adelante un diálogo con un empleado del Belgrano así que ya va a quedar esto queda vacío el pozo así a usted también se va? si no vamos allá de una comuna que está haciendo y ese es todo el mapa del puerto el puerto van dando años para la señal aquí en la señal larga van la señal si una vista de este pueblo Avellaneda que tiene una historia sobre Fray Mamerto Esquiu que dice que era trasladado el 12 de enero de 1883 en un tren yo no sé si pasaban trenes acá en esa época bueno es el texto que me da en internet Fray Mamerto Esquiu falleció en Pozo del Suncho y era trasladado hacia Córdoba y después de dos días en el tren los pasajeros pidieron por favor que retiraran el cadáver por el olor la próxima estación es esta Chumbicha acá ya no pasan trenes ni por casualidad tampoco están las vías estamos dentro de la provincia de Catamarca algunas fotografías del lugar como se ve es muy agreste ahí se ve parte de la estación donde está intrusada por un señor que es carpintero y bueno sobrevive en este lugar así que bueno ya vamos terminando con este video finalmente algunas imágenes todavía de Chumbicha ahí se ve el edificio de la estación desde la ruta realmente no me animé a entrar ahí este no se ve un ambiente este muy muy bueno bueno un paneo ahí se ven todas las sierras de provincia de Catamarca y finalmente y a modo de despedida algunas fotografías espero que les haya gustado el video y que nos vean frecuentemente y que se suscriban a este canal porque es gratis gracias por ver el video hasta la próxima